Stalin se opuso férreamente a la retirada. De hecho, los archivos recientemente descubiertos demuestran lo lejos que estaba dispuesto a llegar para detener la ofensiva nazi. A los ojos de Stalin, la resistencia era la prioridad máxima. Sus tropas debían seguir luchando. El 28 de julio de 1942, Stalin recurrió a medidas draconianas. La Orden 227 emitida por el comisario de defensa proclamaba, ni un paso atrás. Para hacer cumplir la orden, ordenó a todos los ejércitos la creación de destacamentos de bloqueo con instrucciones de fusilar a los soldados que abandonaran el frente aterrados. Merezco esperaba que los destacamentos de bloqueo y los nuevos refuerzos, como sus cadetes, ayudaran a detener las oleadas de soldados que huían. Creíamos que podríamos detener la retirada. Al final, la orden puso en marcha las barreras, pero los soldados seguían retrocediendo. Pero teníamos que detener el pánico que invadía a casi todas las divisiones, sobre todo a aquellas divisiones que participaron en la operación de Kharkov. Estaban aterrorizadas, no solo por la infantería, también por los tanques y la fuerza aérea. Incluso la sola palabra, alemanes, les hacía huir. Los destacamentos de bloqueo estaban bajo el mando de la NKVD, las fuerzas de la policía soviética. Un informe revela que retuvieron a más de 600.000 soldados, arrestaron a más de 25.000 y fusilaron a 10.000 compatriotas. Irónicamente, la NKVD consiguió retirar a más soldados soviéticos de la circulación que los propios alemanes. El éxito inicial de la Operación Azul sorprendió a los nazis, que carecían de recursos suficientes para controlar el ingente número de soldados apresados. Hitler tenía tropas y potencia de fuego suficientes para derrotar al ejército rojo, pero no para reunir a los prisioneros y trasladarlos lejos del frente. Aunque los alemanes destruyeron casi seis ejércitos soviéticos y rodearon a todas esas fuerzas, simplemente carecían de suficientes soldados para vigilar y apresar a los soldados que habían rodeado. Muchos potenciales prisioneros escaparon. Otros fueron enferrados en prisiones al aire libre, donde las bajas temperaturas y la falta de alimentos significaban una muerte casi segura. Pero para los nazis, los prisioneros eran una preocupación menor. La Operación Azul marchaba tal y como estaba planeado y lo que quedaba del ejército rojo de Stalin se veía forzado a retroceder hacia el este. A principios de julio, Adolf Hitler, exultante, anunciaba el fin de la Unión Soviética. Anticipándose al inminente colapso de la Unión Soviética, Hitler modificó la Operación Azul. Primero ordenó al sexto ejército que tomara la ciudad homónima de Stalin, Stalingrado. El resto del grupo B se dividiría para tomar el Cáucaso, mientras una parte mayor del grupo A era enviada al norte para atacar Leningrado. El anuncio de Hitler fue prematuro. Estaba proclamando la victoria antes de ganar la batalla. Debilitó demasiado sus fuerzas separándolas y alejando el apoyo mecanizado necesario de la infantería. El ejército alemán tenía que ejecutar dos estrategias objetivamente diferentes, no solo Stalingrado, también los campos petrolíferos del Cáucaso. Los hombres del sexto ejército tenían la misión más dura, conquistar Stalingrado sin el apoyo del cuarto ejército Panzer, ahora camino del Cáucaso. Esto hizo al sexto ejército alemán más vulnerable en su avance hacia la ciudad. Los Panzer Mark III eran las bestias de carga del ejército alemán. Diseñado por Daimler-Benz, este tanque fuertemente acorazado de 23 toneladas podía alcanzar velocidades de hasta 35 kilómetros por hora. Otra variación era el Sturmgeschut III, construido sobre el chasis del Panzer. Este cañón de asalto conocido como Stuhg era muy estable y estaba equipado con una pieza de artillería de 75 milímetros. Era un auténtico asesino de tanques. Los tanques alemanes tenían más capacidad de fuego y de maniobra que sus rivales soviéticos. Stalin dependía del T-26, un vehículo más lento y con menos potencia de fuego. En 1941, los nazis destruyeron más de 20.000 tanques soviéticos. En Occidente solemos pensar desde nuestra propia supremacía tecnológica, pero a menudo ignoramos el hecho de que los avances que los alemanes intentaron conseguir y que lograron con extraordinarias mejoras en su flota armada, fueron diseñados para combatir no sólo la superioridad numérica soviética, sino también la superioridad tecnológica soviética. El sexto ejército era más vulnerable sin el apoyo de los pánceres, pero en ese momento aquello no parecía tener importancia. En julio de 1942, la resistencia soviética se desmoronaba y las tropas de Hitler avanzaban hacia Stalingrado. El resto del mundo también se hundía. Europa Occidental estaba controlada por los nazis. En África, el legendario mariscal de campo Erwin Rommel obligaba a las fuerzas británicas a refugiarse en Egipto y amenazaba con tomar el Cairo. Y los submarinos nazis acechaban en las costas de Estados Unidos amenazando al último aliado en llegar. La Operación Azul marchaba tan bien que Hitler quiso un nuevo trofeo, la ciudad de Stalingrado. Aunque de menor importancia estratégica que los campos petrolíferos del Cáucaso, tomar la ciudad homónima de Stalin sería un duro golpe para el ejército soviético. Antes se creía que el camino a la ciudad había sido fácil. La segunda idea falsa es que el avance alemán que tuvo lugar en junio, julio y agosto fue un paseo relativamente fácil, sin apenas resistencia. Ahora sabemos que eso es falso. Resultó ser todo lo contrario. A medida que el estruendo nazi se aproximaba a Stalingrado, los soviéticos se reagrupaban lo mejor que podían. Stalin empezó a desplegar ejércitos recién formados en la gran curva del río Don, un tramo del río Don que forma una U tumbada. Era el lugar perfecto para presentar batalla. Esta apuesta desesperada se conocía desde hacía años, pero sólo recientemente se ha sabido lo eficaz que resultó y cuántos soldados alemanes murieron. Stalin ordenó a esas fuerzas que lanzaran contraataques múltiples y contraofensivas estratégicas. La lucha era feroz. Era la primera contraofensiva del ejército rojo desde el inicio de la Operación Azul. Los dos bandos se encontraron en Borones, una ciudad próxima al Don. Stalin envió a un ejército recién formado, el V Ejército de Carros de la Guardia, que entró en acción en el noroeste de Borones. Esta era una unidad letal dotada con el último tanque de Stalin, el T-34. Los soviéticos por fin tenían un arma que estaba a la altura del pánzer alemán. La producción del T-34 comenzó en 1940, pero sólo en el 42 empezó a reinar en el campo de batalla, justo a tiempo para llevar el miedo a los corazones de los confiados soldados alemanes acostumbrados a la victoria. El T-34 fue el tanque soviético más numeroso de la Segunda Guerra Mundial. Se fabricaron unas 83.000 unidades y su fabricación era fácil, sencilla y rápida. Se le considera el mejor tanque y el más completo de la Segunda Guerra Mundial. Tenía un blindaje inclinado y orugas anchas, por lo que era versátil, veloz y fácil de maniobrar en cualquier terreno. El motor diésel de 12 cilindros era muy potente y alcanzaba los 55 kilómetros por hora. Llevaba un cañón de 76 milímetros y dos ametralladoras de 7,62 milímetros. Solo había una cosa que todo el mundo temía. El tanque ruso T-34. Un cañón normal no podía atravesar el blindaje frontal del tanque. Era necesario usar cañones de 7,5 milímetros que habitualmente se usaban contra la aviación. Si intentabas destruir un T-34 con un cañón antitanque de, digamos, 37 milímetros, el proyectil rebotaba en el blindaje frontal e incluso en los laterales. Se trataba sin lugar a dudas de un tanque seguro con gran potencia de fuego y su tripulación estaba muy protegida. Con el T-34 podían hacer lo que querían. Nosotros no teníamos nada que pudiera detenerlo. Era terrible. La única esperanza de los alemanes para derrotar al T-34 era una combinación de combate a corta distancia y ataques aéreos. La infantería debía estar a menos de 200 metros para tener alguna posibilidad de detenerlos. Tenían que acercarse mucho y apuntar a las rendijas de visión o a la caja del motor para intentar inutilizarlos. Una vez detenido, los soldados tenían que acercarse desde atrás y trepar hasta la torreta para lanzar una granada dentro de la cabina de la tripulación o colocar la granada bajo el sistema del cañón principal inutilizándolo. El combate entre tanques típico de la Segunda Guerra Mundial se desarrollaba a menos de 300 metros. Eran batallas a distancias muy cortas. Para destruir un T-34 los soldados tenían que subirse literalmente encima del tanque. Camino de Stalingrado, Vigan Buster se vio cara a cara con numerosos T-34. En ocasiones, fue solo la suerte la que hizo que sus hombres y él siguieran con vida. Envíe a un soldado a mirar al otro lado de la esquina para que nos avisara cuando se acercaran los tanques rusos. Enseguida se acercó uno, un tanque solo. Creo que se habían perdido y no sabían a dónde ir. El soldado nos avisó y nosotros apuntamos a la esquina. Cuando apareció, disparamos y voló en mil pedazos. Buster y sus hombres ganaron esa batalla. Pero atacar a tanques perdidos no era una estrategia repetible. Lo que parecía un camino fácil hasta Stalingrado se había convertido en una lucha titánica. Cuando el VI Ejército intentaba controlar la gran curva del río Don, se vio sorprendido por la ferocidad de la defensa soviética. Sin el apoyo del IV Ejército Panzer, los nazis eran derrotados una y otra vez por el Ejército Rojo y sus T-34. Cuando el VI Ejército del general Polus intentó avanzar hacia el este, los soviéticos con su 62º Ejército y dos nuevos ejércitos de tanques le infligieron severas pérdidas, puede que de hasta 10.000 hombres, impidiendo que el VI Ejército alcanzara su objetivo durante al menos tres semanas. Las bajas fueron mucho más numerosas de lo que se creía hasta ahora. La contraofensiva soviética estaba causando estragos. Hubo una mala experiencia. Fue con un joven teniente que lo sabía todo y al que no se le podía convencer de que debía tener cuidado, aunque no tuviese contacto con los rusos. Cogió su unidad, unos 50 soldados a su derecha y 25 a su izquierda. Y de alguna forma consiguió atravesar las líneas rusas. Nosotros no sabíamos exactamente a dónde iban. Los rusos esperaron hasta que los alemanes se acercaron a unos 15 metros y los mataron a todos. De 50 soldados, sólo sobrevivieron dos. El ejército del que Hitler había presumido que podía conquistar el cielo avanzaba a duras penas por el sur de Rusia. El VI Ejército estaba seriamente mermado cuando finalmente consiguió llegar a las orillas del Don. Eso significa que cuando Polus inició el asalto a Stalingrado, lo hizo con sus fuerzas seriamente mermadas. Finalmente, eso le pasaría factura en la eficacia del asalto. Pero fue aquí, sobre las colinas que dominan el río Don, donde la maquinaria de guerra alemana pareció recuperarse y volver a tomar la iniciativa. El siguiente objetivo del general Polus era tomar el istmo que conducía a Stalingrado. Esta vez, recibiría ayuda. Hitler, exasperado por los lentos progresos del VI Ejército en la gran curva del río Don, ordenó regresar del Cáucaso al IV Ejército Panzer. El general Polus planeó un ataque en dos frentes. El VI Ejército atacaría la ciudad desde el norte, mientras el IV Ejército Panzer atacaría desde el sur. Los dos ejércitos se encontrarían en Stalingrado, junto a las orillas del Volga. El 22 de agosto, las primeras unidades alemanas cruzaban el río Don, estableciendo una cabeza de puente en la orilla este. Al amanecer del 23 de agosto entraron los vehículos blindados. Con superioridad aérea completa, el rugido de los motores de los tanques del general Polus rompía el silencio matutino. El asalto final a Stalingrado había empezado. Oímos el estruendo en la estepa. Un montón de tanques enemigos avanzaban hacia nosotros. Los alemanes atacaron con un cuerpo blindado que destruyó las defensas de nuestras dos pequeñas divisiones. Los tanques no encontraron ninguna resistencia y entraron en Stalingrado en formación de desfile. El flanco derecho de nuestro batallón de cadetes se vio sorprendido por los tanques. Un pequeño número de tanques se separaron del desfile y arrollaron vivos a los cadetes. Eso ocurrió aproximadamente a un kilómetro de nosotros. Todos los cadetes lloraban de impotencia. Nuestros amigos estaban muriendo y no podíamos ayudarles. Aquella misma tarde el sexto ejército dominaba el Volga desde los barrios del norte de Stalingrado. El general Polus lanzó a la fuerza aérea alemana. A las cuatro de la tarde en el cielo apareció un enjambre de aviones aproximándose en oleadas a Stalingrado. Había empezado el bombardeo de la ciudad. Las columnas de humo negro se elevaban varios kilómetros en el cielo. Por la noche Stalingrado ardía en llamas. Los bombardeos prosiguieron durante días. Murieron más de 200.000 civiles. Murieron más civiles en Stalingrado que en los ataques nucleares de Hiroshima y Nagasaki juntos. La ciudad quedó reducida a escombros. Hilder esperaba su trofeo. En Moscú Stalin estaba furioso por el fracaso de sus fuerzas y la aparentemente inevitable caída de su ciudad homónima. Fiel a su costumbre Stalin dirigió su ira hacia sus camaradas tanto políticos como militares. Nikita Khrushchev pensó que iba a ser eliminado. Stalin le dijo vuelve al frente y mi padre pensó seguro que me arresta en el coche. Porque era costumbre de Stalin detener a la gente cuando salía de su residencia. así que pensó ¿qué hago? ¿qué puedo hacer? Y contó fui hasta el aeródromo militar y nadie me arrestó. Luego subí al avión y volé hasta el frente. Solo me sentí a salvo cuando llegué a Stalingrado. En aquella época estaba mucho más seguro en Stalingrado que en Moscú. Khrushchev temía más a Stalin que a las bombas nazis. Las bombas seguían cayendo y los soldados alemanes cada vez estaban más cerca de las humeantes ruinas de la ciudad. Estaba a punto de comenzar la sangrienta guerra urbana que sería documentada también después de la guerra. Menos conocidas fueron una serie de duras batallas liberadas en el sector norte de la ciudad. David Glantz ha descubierto que esas batallas olvidadas fueron un punto crucial en la guerra. en ellas se decidiría el destino de Alemania antes incluso de que los nazis pisaran Stalingrado. Fue aquí en un lugar llamado Kotluban donde los rusos consiguieron su mayor éxito. Fue aquí y no en Stalingrado donde cambió el curso de la guerra. comenzaron a finales de agosto y continuaron durante septiembre y octubre cuatro operaciones ofensivas conjuntas conocidas como las operaciones Kotluban así llamadas por la ciudad de Kotluban situada en la estepa al noroeste de Stalingrado. En esas operaciones los soviéticos lanzaron entre dos y cuatro ejércitos en ataques casi suicidas contra el flanco norte alemán. Coordinados apresuradamente y pésimamente controlados estos ataques causaron más de 200.000 bajas en el ejército rojo. eran misiones aleatorias y peligrosas que retrasaron el ataque alemán pero que pusieron a soldados como Anatol y Merezco al borde de la muerte. El 24 de agosto nos dijeron que atacaríamos a los alemanes con el objetivo de cortar un pasillo de 8 kilómetros de longitud. Ni nuestro regimiento ni la aviación ni la artillería estaban entrenados para ese ataque. Atacamos a ciegas cortamos el pasillo pero sufrimos muchas bajas. Después de dos días los alemanes enviaron más refuerzos y nos obligaron a retroceder. Las numerosas bajas y el éxito final alemán relegaron esas batallas a meras notas a pie de página de la historia. Otro fracaso soviético en los prolegómenos de la batalla de Stalingrado. Pero la historia tiene otra lectura. Los soviéticos sufrieron pérdidas espantosas en los enfrentamientos de Kotluban tanto en vidas humanas como en tanques. El sexto ejército del general Polus ahora tendría que tomar la ciudad de Stalingrado con la infantería fundamentalmente ya que el decimocuarto ejército de Panzers estaba atrapado en otra parte. Las batallas de Kotluban aislaron a los tanques de Polus por lo que el sexto ejército alemán se vio obligado a seguir avanzando con escaso apoyo mecanizado. Glantz opina que gracias a eso Stalingrado tuvo una oportunidad para sobrevivir. El 13 de septiembre de 1942 el sexto ejército lanzó el ataque final. La batalla por la ciudad había comenzado. Stalingrado se convirtió básicamente en un matadero al que el sexto ejército envió en septiembre a un tercio de sus fuerzas. A finales de noviembre estaba allí todo el ejército. luchaban por todas partes en cada sótano en cada piso de los edificios de viviendas hubo un momento en el que eran de los alemanes de los soviéticos de los alemanes y de los soviéticos. Sin las orugas y los cañones de sus unidades de tanques los alemanes se vieron forzados a luchar calle por calle edificio por edificio. Lo que pasaba es que llegaba una división alemana con una capacidad medio alta en términos de combate y dos semanas después de entrar en combate su capacidad era débil o estaba agotada. Al otro lado de la línea de fuego los soviéticos hacen exactamente lo mismo pero economizando sus fuerzas. Envían suficientes tropas para mantener el fuego de los combates en el centro de Stalingrado. Los soviéticos resistían buscando ganar tiempo porque al norte y al sur de la ciudad los refuerzos del ejército rojo se preparaban para lanzar otro gran ataque. Los alemanes luchan contra el reloj. Quieren acabar cuanto antes y por completo con los últimos reductos de la resistencia soviética. Nunca lo conseguirán porque la mañana del 19 de noviembre las tropas alemanas oyen cañonazos distantes procedentes del noroeste y del sur. Esos cañones anuncian el inicio de la contraofensiva soviética. La operación urano fue el esfuerzo soviético por cerrar el círculo para aplicar dos pinzas masivas una por el norte y otra por el sur. Los soviéticos sabían que las líneas alemanas eran débiles y pronto las atravesaron. Más de un millón de soldados del ejército rojo rodearon a las tropas alemanas. Tres días más tarde la pinza soviética se cerraba cerca de la ciudad de Karachi atrapando a más de 270.000 hombres. Para los alemanes sólo quedaba una esperanza. El alto mando pidió ayuda al mariscal de campo von Manstein a quien Hitler previamente había enviado al norte a Leningrado. Ahora recibe órdenes de que vuelva al sur y organice la operación de rescate. La mañana del 12 de diciembre el sexto ejército oye el estruendo de la batalla en la distancia mientras los hombres de Manstein se aproximan. Pero el mariscal de campo cuyo plan de batalla había servido para conquistar la mayor parte de Europa Occidental no logra romper el cerco soviético. cuando los cañones de la fuerza de socorro de Manstein son silenciados el sexto ejército rodeado es consciente de lo sucedido. Los soviéticos iniciaron el asalto final con la mayor descarga de artillería pesada de la historia. Los alemanes estaban en las últimas. En enero Adolf Hitler asciende al general Polus a mariscal de campo pero difícilmente se trata de un honor. Ningún mariscal de campo se ha rendido nunca. Es la manera que tiene el Führer de decirle al general Polus que luche hasta la muerte o se suicide. Rendirse en la ciudad con el nombre de su enemigo no es una opción para Hitler. Pero Polus por primera vez en su carrera duda de si seguir las órdenes de Hitler ve la matanza a su alrededor dos tercios de sus 270.000 hombres han muerto y aquellos que han sobrevivido están hambrientos ateridos de frío y seguros de la derrota. El 31 de enero de 1943 el general Polus desafía al Führer y se entrega prisionero. La batalla de Stalingrado ha terminado. Salimos del sótano de un edificio destruido. Los soldados rusos nos esperaban allí apuntándonos con sus ametralladoras. Nos desarmaron por supuesto. Estábamos tan cansados que no nos importó. Yo estaba tan apático que ni siquiera sentía miedo de nada. A 1.600 kilómetros de distancia en Alemania la impensable noticia de que el legendario sexto ejército ha sido vencido con moción al país. La noticia de la derrota en Stalingrado corrió por toda Alemania conmocionando al pueblo alemán. Centenares de miles de familias alemanas tenían soldados destinados en la batalla. Sabían que habían perdido a sus hijos, que habían perdido a sus maridos, que él no volvería a casa. Ninguna batalla o campaña antes había sacudido a Alemania de semejante forma. La batalla de Stalingrado duró más de siete meses. En ella murieron más de 750.000 soviéticos y más de 850.000 soldados de las fuerzas del eje. Del medio millón de civiles que vivían en la ciudad sólo quedaron 1.500. Corría el invierno de 1943 y aunque la victoria en Europa no sería oficial hasta más de dos años después, la derrota alemana era ya inexorable. Los soviéticos defendieron Stalingrado y 26 meses después sitiaron Berlín. La invasión de Normandía fue el golpe definitivo en el oeste. Pero si los soviéticos no hubieran derrotado a los nazis en Stalingrado, la guerra podría haber tenido un final diferente. El impacto de la batalla de Stalingrado en el curso y en el desenlace de la Segunda Guerra Mundial, especialmente en la parte soviético-alemana de la guerra, es fundamental. Es fundamental porque la batalla de Stalingrado mostró claramente a todos los implicados que Alemania iba a perder la guerra.